Artesanía creada en el Centro Penitenciario de Santa Cruz Verdaderas obras de arte que nacen de las manos de los reclusos santacruzanos que conforman este taller artesanal y que son un ejemplo de las ganas de reinserción social con la que sueñan a diario estos internos La arcilla nos llega en Terrone Vamos a tomar un poco de arcilla Nos llega así la arcilla Nosotros la empezamos a procesar en tambores, de ahí van molidos Va un licuado, a la cual le hacemos una textura como yogur, como leche Que es líquida De ahí empezamos a trabajarla con moldes, como hasta acá más o menos Se llenan los moldes con la misma pasta Después de un secado de un día, un día y medio Ya las piezas se empiezan a sacar y quedan así como las que están aquí más o menos Después de esto va un lijado, un pulido entero Se pulen las piezas, todo Después van cocidos hacia el horno y de ahí salen las piezas como están terminadas ahí ya del color característico que tiene la arcilla Esta es la arcilla de pañuel Y después lleva un trabajo de más de pintura Y ahí vuelven a ingresar al horno cuando ya la pieza ya queda con el acabado que estalla Este es el horno donde en este momento está cargado, está quemándose grea adentro Lo cual aquí uno hace las cocciones Todo lleva dos cocciones, siempre te crua hacia la primera cocción y después ya se pinta y ya la segunda cocción ¿A qué temperatura tiene que estar la crea? La grea la quemamos a 1030 grados También trabajamos lo que es la cerámica greca y se quema una quema de alta temperatura a 1260, 1280 Esa es otra cerámica de mayor calidad Acá nosotros hacemos la pieza, esto es cerámica greca, en la cual la hacemos a mano, todos los productos Después va hacia el horno, después de un secado, ingresa al horno, después sale así como está aquí el trabajo Después va un pintado, vuelve a ingresar al horno y está como hasta allá ya el trabajo y aquí ya está con el acabado adecuado Además la técnica los ha llevado a confeccionar finos trabajos en cuero Este es el trabajo en cuero que nosotros hacemos Hacemos cinturón a la medida Como ustedes pueden ver, de distintos colores, de distintas costuras Todo con cuero de primera calidad También trabajamos el cinturón a perlón Este es el clásico cinturón a perlón que se ve en las tiendas Sale especialmente de aquí, de la cárcel Casi toda la cárcel trabaja, los internos cosiendo estos cinturones Y nosotros a medida que vamos trabajando, vamos fomentando también el trabajo aquí de los internos Y en serigrafía, un proceso metódico y de mucha concentración Que requiere de dedicación y destreza Trabajo de serigrafía Trabajo de serigrafía Aquí se trabaja la serigrafía en losa Cordialmente porque va a par con el taller de cerámica Yo le he hecho los logos a los restaurantes como la etiqueta negra El portal de Santa Cruz Que en toda su vajilla tiene el logo del restaurante y se hace salir de aquí, de esta oficina Y eso se hace a mano Eso se hace a mano a través de malla No es como la sublimación que se trabaja con fotos para los tazones No es lo mismo ¿Por qué? Porque este material es eterno Este material usted lo puede lavar mil veces y no se la va a borrar Esto se trabaja a través de mallas De mallas y de emulsiones Con pigmentos de serigrafía Que nosotros los mandamos a comprar a Santiago, a la skin graft Y mallas que tiramos capas por capa los colores Hasta que se termine un logo así Este es un logo confeccionado Este logo ya está listo para ponerlo en una parte de losa Como tazón, plato, donde quieran situarlo ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Lo recortan? Claro, esto se recorta, se remoja en agua Y el agua suelta la capa, que es esta capa amarilla Que se lleva a la pintura Entonces queda una capa transparente que uno la coloca sobre la losa Y la que le da el color al dibujo, al diseño ¿Y lo dicen allí en el computador? Claro, en el computador hacemos los distintos tipos de diseño Plantillas, como ven Estas plantillas las sacamos por computador, las confesionamos Y hacemos relojes Que son los que más llevan Incluso en el año 2013 hice todos los regalos del rodeo del Champion Los que le regalaron los 50 relojes a cada collera salieron de aquí también ¿Aquí trabajas tú solo? Yo solo ¿Cómo tú talleres? Claro, este es mi taller Aprendí esto, gracias a Dios Y he estado aquí, es que aquí no puede trabajar nadie más Uno por el asunto de espacio Y otro que hay que tener tiempo para enseñar a la otra persona ¿Entiendes? Y no es muy fácil traer gente a enseñarle Porque no están los medios todavía como para decir Ah, ya, yo te enseño ¿Tú cómo aprendiste? Esto fue, no, esto fue un curso que se implementó junto con el curso de cerámica En el cual quedamos tres personas trabajando aquí Dos personas que ya cumplieron su condena y se fueron Y continúo yo trabajando hasta enseñarle a otra persona que quiera aprender esto Todos los lunes y jueves, sagradamente Las voluntarias Irma Green, Jimena Muñoz y Luisa Orellana Asisten para apoyar a los muchachos en el arte del trabajo artesanal Les enseñan técnicas Les realizan compras de materias primas Les acarrean los productos que elaboran para comercializarlos O simplemente se reúnen en la mesa para conversar En forma muy simple En forma muy rústica, si se quiere Hasta que ellos fueron tomando su ritmo de trabajo Postulando con el mitad a distintos proyectos Y de ahí se fueron formando Y se fueron ellos ahora ya totalmente organizados Y yo les enseñé primero la cerámica Después seguimos con Greda Y ahora están trabajando en Grecia Acá yo estoy pintando un retablo de la iglesia Y esto utilizamos diferentes pinturas, diferentes esmaltes Diferentes técnicas para ir pintando todo lo que vamos necesitando Ellos mismos se van poniendo más exigentes consigo mismos A medida que van aprendiendo ellos se exigen más Y se ponen perfeccionistas Entonces la calidad de los materiales que acá se realizan Pintados o no pintados Es de una muy buena calidad Porque ellos son muy exigentes consigo mismos Carlos Iturriaga, Jonathan Orellana, José Díaz, Francisco Sotelo, Juan León, Jorge Ureta, Jorge Cabrera y Juan Castro Son los ocho internos que actualmente participan de este taller que lleva cinco años de funcionamiento Y por el que han pasado varias decenas de reclusos Quienes para poder trabajar en él Deben cumplir una serie de requisitos de buen comportamiento Para aprender este oficio Que también les permite ocupar el dormitorio 9 del centro de reclusión Recibimos apoyos de varias personas que se han involucrado en esto Y han hecho un seguimiento súper súper acusioso De cual estamos súper agradecidos El resultado ha sido más que bien Hemos participado en varias ferias Han habido stands, gendarmería, chicas, ¿cierto? Con los mismos internos Incluso participando en estos stands Atendiendo a la comunidad, aclarando algunas dudas Y con muy buenos resultados La calidad de los trabajos también es muy alta El nivel de responsabilidad que tienen los internos En esta actividad se ha notado Y nos tienen muy contentos Y la idea es justamente seguir fortaleciendo este tipo de actividades Existe un trabajo detrás donde se hacen filtros Con la intención de que no cualquier persona puede acceder a este tipo de materiales O iniciativas Porque lamentablemente no todos están en condiciones De hacerse cargo de una responsabilidad como esta Tras haber evidenciado el comportamiento con el paso del tiempo Ha quedado súper claro que los internos Con los que constamos en ese dormitorio número 9 Son parte de la fuerza laboral más responsable que tiene esta unidad Para comercializar estos productos Que les sirve para costear sus gastos Y ser un aporte a veces muy importante Para sus familias fuera de la cárcel Los mismos reclusos Han buscado apoyo en el comercio santacruzano Además lo hacen directamente A quienes deseen En el propio centro penitenciario Ubicado en la Plaza Centenario Y pronto comenzarán a exhibir sus creaciones En un bazar que se instalará en el propio recinto Estuvimos un tiempo pidiendo que la gente no le guste entrar al taller a comprar Fuera que un trámite largo también en portería Entonces fuimos arrancados en unas reuniones que hacemos con los mayores Nos autorizaron una tienda Se nos hizo la tienda Vino personal de Rengo incluso hacerla Pero ahora estamos topando en toda la parte burocrática que son los papeles No saben cómo salir por la boleta, por el impuesto interno Entonces ahí está el problema mayor Ellos no saben si hacer una sociedad Si los chiquillos pueden vender No saben Entonces en eso estamos Que no podemos abrir la tienda Que la gente entienda que con amor, con paciencia Con una entrega total de parte de uno Ellos sí es de verdad que se rehabilitan Ellos se rehabilitan y son Y son muy agradecidos Muy tremendamente agradecidos Los productos elaborados en la cárcel Santa Cruzana Se pueden encontrar en el Bazar Raíces Ubicado frente a Carabineros Y en la próxima fiesta de la Vendimia Tendrán un stand El que será atendido por los propios reclusos